Estoy de acuerdo en líneas generales, creo que incluso si ahondamos en el modelo que se ha instalado, termina siendo un modelo casi siniestro. Esta última semana, tocándome intervenir en los distintos procedimientos que han realizado desde este organismo que ha creado Gerardo Morales a su imagen y semejanza, creo que han arrasado con cualquier viso ya de legalidad. Ya coincido plenamente que acá necesitan estigmatizar, necesitan señalar al otro, al adversario, frente a tanta ausencia de debate y discusión política. Hoy, al no tener oposición este gobierno, decidió que la oposición, que se lo fueron desde el día cero que asume este gobierno, son las organizaciones sociales. Creo que hay una decodificación de lo que está sucediendo a nivel nacional, que genera esta escalada de virulencia contra sectores sumamente vulnerables y sectores que, más allá de los planteos que se puedan hacer, están cumpliendo el rol que el Estado ha decidido no hacer y que si lo hace, lo hace mal. Así que creo que el debate que se va a tener que dar en Jujuy, más allá de las pasiones del sector político al que se representa, es la legalidad de un Estado que ya nada tiene el Estado de Derecho, ¿no, Ale? Esto te lo digo como una primera impresión. Ojalá tendríamos un Churchill que tenga que atravesar una guerra acá en Jujuy, digamos, acá no estamos en guerra y la verdad que los números que tenemos macro en torno a desempleo, en torno a desocupación, en torno a pobreza, son escalofriantes. Está muy bien. Ahora, Morales impone la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Ahora, esto tiene una similitud con algún matiz con aquel Estado paralelo que vivió la provincia de Jujuy no hace mucho tiempo, ¿no es cierto? ¿Usted ve alguna diferencia o encuentra algunos parecidos en algunas metodologías? Porque aquí llegan todos los días, por ejemplo, nuestros compañeros están registrando denuncias de persecución por parte del Estado, con distintas herramientas, con distintos procedimientos. Totalmente. Hay una diferencia, digamos, cuando la violencia se ejerce desde los sectores no estatales, vos podés hablar de una violencia social, una violencia que tiene que, de alguna manera, ser resuelta por el Estado. Cuando la violencia viene del Estado, ya estamos hablando de otra cosa. La violencia institucional, la violencia ejercida por quienes tienen que administrar la cosa pública, por quienes no tienen que dar seguridad a toda la ciudadanía, a todas las ciudadanas y ciudadanos, es otra responsabilidad. No es lo mismo organizarse, tener una asociación, una organización, o una persona jurídica o gremial, que estar a cargo del Estado. El Estado tiene ese monopolio mal entendido, el uso de la fuerza, donde lo decía, mira, el otro día, y lo vengo diciéndose mucho, o sabés, de cuando estaba en la Cámara. La policía no está para cumplir los deseos de una persona. La policía tiene un rol social, tiene una función específica. Este fin de semana ha sido atroz. Se han estado haciendo vigilancia en las puertas de dirigentes sociales, el hostigamiento, la violencia. Nosotros hemos pasado a tener una democracia de alta intensidad, a tener una democracia prácticamente nula. Porque acá, o haces lo que te dice el soberano, que no es el pueblo en este caso, el soberano en este caso es el gobernador, o te manda a todo el Estado en contra. Y cuáles serían las garantías para nosotros, el resto de la ciudadanía, que, a ver, ambientan todos los derechos constitucionales básicos, eso es lo que veo, lo que estoy viendo, y lo que ya hace rato se venía perfilando, creo que hoy, y te insisto, creo que la falta de oposición, esta falta de chicken balance, de pesos y contrapesos que se tienen que dar, está generando esta deformación del rol del Estado. Ahora, ¿usted cree, diputada, que Morales es un infiltrado en un espacio que se dice republicano, como es Juntos por el Cambio, y con una alta, altísima vocación autócrata? ¿Usted cree que está pasando esto? Y mira, mucha de la gente del... A ver, te voy a dar dos casos paradigmáticos. En primer lugar, a ver, tenemos al ministro hoy de Gobierno denunciado por generar un golpe de Estado, o sea, el señor Álvarez García. Sí. Gerardo Morales lo condecoró con una medalla de ciudadano ilustre, vituperando la historia de Manuel López. Usted habla de Álvarez García cuando era embajador en Bolivia. Totalmente. Del caso, del caso, sí. A la semana que lo imputaron por crímenes de lesa humanidad, acá se lo condecora como ciudadano de honor. Y después tenemos otros casos que están vinculados a familiares de gente que estuvo actuando en la dictadura con total impunidad. Porque vos decime, ¿cuál es el sentido de democracia que tiene gente que está vinculada a la dictadura, o que promueven golpes de Estado, o que creen que todo se resuelve por el uso de la fuerza del Estado en contra de sus ciudadanos? Las constituciones nacieron para defendernos a los ciudadanos, las constituciones no nacieron para defender al Estado, al gobierno, al monarca. Entonces, acá hay una deformación real de la democracia. Y para ser republicano, vos no podés manejar los fondos de los tres poderes, como hace Gerardo Morales. O sea, ¿cuál sería los republicanos si él maneja los fondos del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial? Además, sin rendir cuenta, y además enojándose cada vez que alguien le pide rendiciones de cuenta, y generando denuncias, o tratando de articular y darle forma legal a sus enojos, caprichos y en conos. O sea, nosotros hemos pasado prácticamente a tener una democracia de nula intensidad en términos de nuestros politólogos que analizan estos de los procesos que ha tenido Argentina y Jujuy, particularmente Jujuy ha tenido picos de democracia de altísima intensidad. El tema es cómo se va regulando eso y el rol que tiene el Estado. El Estado tiene que regular y tiene que cumplir con su misión ahora. La misión del Estado se fue deslizando hacia los sectores populares por la incapacidad que tenían gobernadores, intendentes, por ejemplo, en el manejo de la asistencia social. Ahora, resulta que como no les interesa que algunos manejen, se focaliza, se estigmatiza y se va contra algunos sectores. Ahora, no todos. Porque la gran masa, por ejemplo, en el caso de lo que está pasando con las organizaciones sociales muy en Jujuy, la gran masa de los programas asistenciales nos maneja el gobierno de Jujuy. Sobre eso parece que no hay que decirle nada y no hay que generar ningún paño de dudas. Es muy grave. Yo lo veo, te digo, sinceramente, muy preocupada. Ahora, doctora, la lógica de los institucionalistas habla, como lo mencionaba yo hace un ratito en el comentario, de un Estado para que todos puedan ganar, pero no puedan ganar todo, que sería lo contrario que, digamos, practica Morales y su gente. Y acá, digamos, se gobierna para una élite, se gobierna para un grupo reducido, para un grupo de familias que son los beneficiados de todos los excedentes que tiene la provincia. O sea, nosotros esto lo hemos denunciado permanentemente en cuanto a la creación de estas sociedades pantalmas, sociedades anónimas, unipersonales, a cargo de socios, militantes, amigos de Gerardo Morales, las cuales no se llenan en cuenta jamás porque son sociedades privadas, creadas con fondos del Estado, en tierras del Estado y con recursos naturales de la provincia de Jujuy. Entonces, hay una concentración de recursos y de poderes en manos de muy poquitos y para evitar el descontento general, el descontento que se manifiesta sobre todo en los sectores más vulnerables, por eso yo hablo de estos sectores más vulnerables, se está tratando de disciplinar a lo que dé lugar. O sea, porque te imaginas, si toda la población de Jujuy tendría el conocimiento de todas las cosas que están pasando en esta provincia y el descontento, sería mucho más masivo de lo que es ahora, porque bueno, también Gerardo Morales tiene un blindaje a nivel medio y a nivel justicia, generado por él, ¿no? por supuesto, que impide que muchas vecinas y vecinas entiendan o conozcan realmente lo que pasa con la cosa pública de Jujuy. Los otros días escuchábamos unas declaraciones del senador Esnope, ¿no?, denunciando que la justicia está cautiva o está cooptada por el poder político. Actualmente, ¿usted comparte lo que decía el senador? Totalmente. A ver, el Poder Judicial el día 15 de diciembre del 2021 hizo un acto político para Gerardo Morales citando e intimando a todos los jueces de la provincia a que asistan a este acto político. A mí me tocó ya, siendo abogada del foro, interponer una queja frente a Otaola, que ha sido candidata a vicegobernador del radicalismo, con FIA, que es ahora devenido presidente del Superior Tribunal de Justicia, pedirle que me informe quiénes eran y cuál era el motivo para que se cite a los jueces a un acto político con el Poder Ejecutivo y quiénes fueron los asistentes, porque yo los tengo que recusar, porque yo tengo que pedir que se aparten de las causas, porque son jueces políticos, nosotros no necesitamos jueces políticos, necesitamos jueces del Poder Judicial y creo que hay una disituación y una cooptación que empieza, primero, por la ilegalidad del MPA, este Ministerio Público a la acusación que violenta nuestra Constitución porque la crea Gerardo Morales para poner abogados que han sido apoderados de la Unión Cívica Radical, abogados vinculados a los estudios jurídicos radicales, entonces, únicamente la justicia penal mira quienes son opositores, no mira, y esto me ha tocado llevar adelante denuncias penales contra los funcionarios, te imaginas que esto jamás prosperó, en horas se desechan las denuncias contra cualquier funcionario, a pesar de la cantidad de pruebas y la cantidad de aportes que hicimos siendo querellantes, ahora, por otro lado, la justicia juntan a todo, a los jueces le bajan línea y tienen que aplaudir, entonces, hay una demostración de poder público porque, ¿qué va a decir la gente? Y no, Gerardo Morales maneja a todos los jueces y sí los maneja, vos imagínate, todos los jueces de control están todos con inicio de pedido de jury, o sea, de juicio político para magistrados inferiores, los jueces de control están en la misma situación, los jueces de cámara, o sea, ¿cuál es el grado de independencia que tiene el Poder Judicial? No es menor el pedido de intervención del Poder Judicial. entiendo, ahora, sí, es cierto, está ahí, la medida está vigente, está la intención, ¿no? Ahora, doctora, digamos, todos estos avances digamos, impulsados por el propio señor Morales me parece a mí que ponen en evidencia que el sistema, el sistema, el sistema democrático en la provincia de Jugu, no la democracia, el sistema, me parece a mí que está agotado, habría que trabajar en este tipo de correcciones para evitar todos estos excesos que comete el poder. y lamentablemente el sistema no va a funcionar como no funcionaría en ningún lugar del mundo si los hombres y las mujeres que tienen que llevar adelante el sistema no cumplen mínimamente con lo que está planteado. acá hay un componente ético y un componente personal que no se puede soslayar. Vos no podés tener jueces que están apretados, que están carpeteados, como se dice en la jerga, que crean que pueden seguir siendo jueces y silbar mirando para el otro lado. Esos jueces tienen que ir, se tienen que renunciar. Lo tienen que hacer tanto que les gusta hablar ellos de la patria y de la democracia y todo lo que lo tienen que hacer porque no tienen las cualidades éticas que se tiene que imprimir en un magistrado de la misma manera que cualquier funcionario público que no está cualificado, calificado y en condiciones morales como para asumir la responsabilidad pública. Nosotros tenemos una deuda histórica que era una democracia en general, te hablo, no en Argentina, en Jujuy, acerca del servicio público. O sea, se llega a la función pública del servicio público con una despreocupación pensando que no hay mayor responsabilidad que responder al jefe político y no es así. Los servidores públicos se deben a la comunidad. Entonces, ese componente ético falta de una manera tan atroz que la corrupción, la connivencia, el desvío de poder... Pero, doctora, estas cosas pasan porque el sistema lo permite. Por supuesto que el sistema no es perfecto, es perfectible, se puede perfeccionar, pero para perfeccionar, para tener una democracia, dicen los norteamericanos, necesitas demócrata. O sea, para que una democracia exista necesitas una comunidad que crea y sienta ese estilo de vida. le hago una última consulta, doctora. La combinación entre impunidad e inoperancia es un cóctel explosivo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. te doy un pequeño ejemplo. Han estado allanando en esta última semana la casa de una concejala en Calilegua sin ningún tipo de previsión procesal ni constitucional. No solamente que la allanaron sin tener los fundamentos y sin haber cumplido con la constitución y el código de procedimientos, sino que además quienes ingresaron a su hogar hurtaron la misma policía. O sea, que te imaginas que no se privan de nada. No solamente que entran en tu casa, que no cumplen con la ley, con la constitución, sino que te roban los que entran adentro de tu casa. Estamos formalizando ya la denuncia en estos días y la verdad que a mí me asoró lo que escuché y estuve en tres allanamientos, pero me asoró realmente lo que estuve escuchando y entendiendo este fin de semana. Para darte un ejemplo, entonces el cóctel es más que explosivo, es peligroso. Nosotros vivimos en una provincia peligrosa para quienes no compartimos ni el estilo de pensamiento ni la forma de ser de quienes hoy gobiernan. Somos todos enemigos y estamos sujetos a... Morales acaba de decir este último fin de semana que él es el restaurador de la paz en la provincia de Jujuy. Bueno, tiene que aparecer en el resto del país que tiene de candidato a presidente, tiene que parecer un tipo moderado, un tipo que dialoga, que habla y cuando... A ver, en Jujuy lo sabemos ahora. Yo rescato que en el resto del país nadie se compre esa imagen, ya saben lo que es, por eso le va tan mal en las encuestas cada vez que habla bajo punto, medio punto y después ¿qué querés que te diga? Está haciendo una campaña para mentir pagando cada día que sale, nos está saliendo el alquiler del avión con el que hace campaña 20 mil dólares a los jujeños. Entonces, y lo denunció uno de los medios favoritos de él. O sea, me parece que hay que empezar a mirar las cosas como son y dejar de creer en el cuentito que nos quiere, el relato que nos quiere vender Gerardo Morales para que nadie ponga los ojos en todos los negocios y en todas las cosas irregulares que hay en esta provincia. Gracias. Gracias.